...las palabras del técnico valenciano, del técnico del Hércules de Alicante, pues visiblemente abatido por este partido, por esta eliminatoria, por no subir a segunda división como era su objetivo, así que vamos a escuchar a Vicente Villa. Si no se gana, pues parece que todo sea mucho más difícil, todo sea mucho peor, pero yo creo que ha quedado claro que el equipo ha hecho un gran esfuerzo hoy, creo que los jugadores han estado en todo momento impresionantes, no han bajado los brazos aún perdiendo 0-1 hasta el final, y eso es de agradecer. Y bueno, pero el fútbol tiene estas cosas. Nosotros hemos tenido, antes del gol de ellos, varias ocasiones para poder adelantarnos, no ha podido ser, no hemos tenido la suerte suficiente para adelantarte en el marcador. Y ellos, pues bueno, en un resbalón, pues han tenido la ocasión de tener esa primera ocasión, y a la primera que han tenido, pues bueno, creo que le ha cogido el jugador que menos tenía que cogerlo de ellos, y se ha quedado solo y la ha cruzado bien, y nadie ha conseguido ese 0-1. Pero aún así creo que el equipo ha seguido manteniendo una buena línea, un gran esfuerzo, y bueno, a mí no queda otra que felicitar al Cádiz, porque bueno, uno de los dos tenía que subir y yo no voy a decir que el Cádiz no ha hecho méritos para estar donde está, porque está claro que si está ahí es porque lo ha merecido. A nosotros seguramente hubiese puesto la eliminatoria muy, muy complicada, pero al final el fútbol es esto, es el deporte más extraño de todos, porque tiene estas cosas, que no gana siempre el que más hace, sino el que quizá el que en algún momento más suerte tiene, más... no sé cómo explicarlo. Ellos han jugado muy bien, pero nosotros hemos hecho un play-off magnífico, de seis hemos ganado cinco, hemos empatado uno, a ellos, al Hércules les hemos ganado los dos partidos, tampoco todo es casualidad, por algo estaremos aquí, por algo habremos ascendido. Enhorabuena a Hércules por llegar de esta manera, y enhorabuena a Cádiz por haber ascendido. Enhorabuena, enhorabuena. ¿Qué preocupación ha tenido a lo largo del partido? Porque hemos visto el partido, hemos visto el partido, hemos visto en algún momento que se hubiese torcido un poco. Sí, si hubiesen marcado antes de nosotros, antes que nosotros se nos hubiese torcido porque no teníamos, no veíamos la manera de pararlos, cada ataque de ellos acababa en línea de fondo, en centro, en remate, estaba complicado. Sobre todo nosotros, para pararlos a ellos tuvimos que poner a los rápidos en banda para tener cierta rapidez, y entonces arriba no la teníamos, no teníamos rapidez, no salíamos, siempre estaban ellos, ellos... Ha sido un partido difícil, quizá el más difícil de los play-off, pero hemos tenido a lo mejor la fortuna o el... No todo es fortuna, al final las cosas pasan por algún criterio, y era un partido que nos teníamos que defender, hemos defendido bien, hemos atacado regularmente. Gracias.